Hola amigos, pues vuelven a criticar a Alfredo Valenzuela, ya que una personita le mandó un mensaje en donde le puso en su cuenta de Instagram, aquí se los voy a estar dejando, lo que le pusieron a Alfredo Valenzuela, él no tiene el dinero pues para comprarse ese carro que él puso en sus historias, pues obviamente se molestó muchísimo, tanto que puso los ingresos de su cuenta de YouTube, ahí estuvo mostrando los detalles y cuánto dinero ha ganado en su canal de YouTube, ustedes ahí como ven, pues dice 9 millones de pesos ganado Alfredo Valenzuela, cuando dice lo rentaste, mejor di, o que lo pediste prestado, ya nadie te cree que tú compres un carro, hasta que enseñes la factura con tu nombre, si no pura te creen por mentironzuela, y Alfredo puso lo renté para regalarlo, a veces como me río con las cosas que salen, luego hace algunos minutos él puso sus ingresos, y pues eso quiere decir que tiene dinero pues para comprar los carros que tiene, y también pues el coche que está rifando, obviamente yo creo que sí se molestó muchísimo, pero por ahí también se ve, si ustedes ahí se fijan detalladamente, aquí también se lo voy a estar poniendo para que ustedes lo vean, que el mejor video ahí dice cuando bajo aparece en donde dice que los videos que tienen mayor ingreso, y pues el primer video que aparece ahí es cuando salieron los toys, recuerdan que ahí estuvieron grabando con Alfredo Valenzuela, hasta no sé cómo dice de título, pero dice toys y los toys, ahí se los voy a estar dejando, porque ustedes vean, no sé cómo aparecerá ese título, pero pues ahí dice de los toys, y ahí sigue algo de su Lamborghini, pero el que le ha dado más ingresos en su canal de sus videos, pues ha sido ese en donde estuvo con los toys, pues obviamente pues tiene mucho público acerca de los toys, y pues obviamente gracias a Marquitos Toys también muchas personas lo conocen, y pues ahí está, un claro ejemplo en ese video que les digo, pues ahí aparecen los mayores ingresos en su video, pero ustedes qué opinan al respecto de lo que estuvo aclarando Alfredo Valenzuela, ahí callándole la boca a ese hater que le comentó, pues sí, se ve que sí se molestó, porque le puso que es un mentironzuela, y que había rentado su carro, te invito a comentar y nos vemos en el próximo video.